madre mía estamos peinados guapos que tal señora como estamos bien aquí san juan al aparato me pilláis después de pegarme una tostada guapa en bici que faltan 10 días para irnos al ultraman más a ver locos de mi corazón hace días que cuando llevas unos cuantos días entrenando a full ya va reventado ya llevamos unas cuantas semanas entrenando duro y explicando que nos vamos y ahora ya sólo faltan 10 días al ultraman más duro del mundo entonces punto número uno ahora os contaremos cuáles pero antes de nada darle pausa al vídeo y si creéis que sabéis cuál es comentarios habéis dicho hawai habéis dicho brasil habéis dicho australia habéis dicho israel están en israel habéis dicho gales lo sé yo en este año habéis dicho motril habéis dicho valencia que sería un gran monarca descendiente de salomón total que habéis dicho todos pero aún no habéis dicho cuál es el ultraman al que vamos rey de rey entonces pistas y por qué es el más duro del mundo primera pista pista definitiva y pista que lo hace único en el mundo es el primer y único ultraman del mundo que es de montaña o sea cágate lorito las mismas distancias que un ultraman se hacen en carretera o en asfalto aquí se hacen en montaña esto significa lo siguiente uno que la natación se hace en un lago Donde hay un circuito de un kilómetro y donde le das diez vueltas al circuito esto para algunos será muy positivo porque eran coño no hay oleaje no hay movimiento no hay medusas no es de un punto hasta diez kilómetros después como en hawai que es una locura pero para otros esto será hostia como no tengas el coco preparado meterte en un lago que es agua dulce que no es agua salada con lo cual no tienes flotabilidad y tener que dar diez vueltas al mismo circuito te puede reventar el cerebro descendiente de david en mi persona vale esto es el día uno nada a 10 kilómetros que hay después 125 kilómetros pero en lugar de hacerlos en bici de carretera como en cualquier ultraman los haces en bici de montaña llevas un track lo tienes que ir siguiendo es decir uno orientación dos bici de montaña y tres en lugar de haber tres disciplinas como en todo ultraman hay cuatro porque hay natación bici de montaña bici de carretera y correr después de esto nos vamos al día dos doscientos ochenta kilómetros con bici de carretera en carretera y no puedes utilizar la cabra para ir acoplado porque hay ojo cagatelorito 5.000 ostia metros de desnivel positivo y por último que yo creo que lo estáis viendo y estáis diciendo ay madre mía este chaval está loco bueno si esto ya lo sabíais tampoco como decía un amigo puede haber dolor pero no sorpresa y dejando ya si sabéis que cuál es el cual se trata etc y por último a la hora de correr los 84,4 kilómetros es decir la doble maratón del tercer y último día son de ultra trail por la montaña pedazo de rustidad que llevamos encima bueno aquí seguimos corriendo entonces por todas estas cosas que os he contado hace que para mí este ultraman sea el ultraman más difícil o complicado o único del mundo sobre todo por el hecho de hacer las mismas distancias que harías en carretera pero en montaña es decir van a ser muchas horas más cuatro disciplinas y muchas posibilidades de petar o de pegarse una nata entonces cuál es la disciplina que estamos preparando con más cariño pues el correr no quiere decir que sea la que hacemos más sino la que estamos vigilando más de prepararla bien porque punto número uno hostia como sabéis ultraman de méxico a pesar de acabar tercero acabé con las plantas así y aparte de esto ultrasierra nevada sabéis que la ultra fue bien pero llegamos ahí con el dedo del pie tocado así que la parte del correr no estamos haciendo mucho volumen pero sí que estamos buscando las zapatillas y la superficie perfecta para llegar ahí y no reventar en esos 84,4 kilómetros la parte a la que le estoy echando más horas es a la bici de carretera porque porque el día más largo del ultraman que va a ser el día 2 son 280 kilómetros con bici de carretera y como hay 5000 de desnivel no será con la cabra sino lo que será con la bici de carretera yo todos los ultramans hasta ahora los he hecho con cabra así que hay que habituarse a esto ya que habituarse a ésta porque como para mongolia hicimos mucho mountain bike pero poca carretera estos días hay que darle cedita antes os digo que está que este ultraman es complicado porque hay bici de carretera y bici de montaña y justamente estos días en la bici de montaña lo que estamos probando en lugar de hacer grandes tiradas o tiradas muy largas que yo creo que en eso ya llevamos encima los 600 kilómetros que hicimos hace tres semanas en mongolia más todo el entreno previo pero que de repente estos días que estaba haciendo carretera decía hostia perdí toda la técnica y perdió confianza y hoy llevo dos ya sabes además llevo dos el día justamente que no me he puesto guantes entonces bueno en fin nada grave pero ya llevamos algunas rascaditas de algunas rayas más para el tigre y aquí viene la gran pregunta que los jabalís flotan albert mente para que jefe hoy es que pasa no me vas a decir que no eres ciclista algo hacemos algo hacemos yo yo mira si soy globero que no tengo ni bañador es decir la la las calzas de correr me las pongo también para nada entonces albert es la mano derecha de adri adri me lleva más la parte de bici y albert es el encargado de la natación y del correr entonces quieres verme un poco ya hemos visto algo pero vuelve no pero no cuentes lo que ha visto porque ya me ha corregido un poco así no hacemos el ridículo tú santi guate por si acaso no vaya a ser que tengamos un problema y corregimos algunas cosas de natación que para los 10.000 del ultraman vamos para allá y para el próximo día me voy a comprar un bañador de estos pero acabado en tanga lo que está como reputado en matador argentino internacional aunque hayáis perdido el mundial de básquet argentinos se os quiere esos quieren de verdad como me ves porque está la cámara que si no te he hecho adentro a ver de caras al ultraman no nos quedan ni dos semanas que tenemos que mejorar para no ahogarnos en el agua primera ser lo más accidente posible alargar lo máximo la abrazada segunda sentirse cómodo en el agua vale hacer notar que realmente somos capaces de deslizarnos y lo último que no vamos a arreglar es que le floten las piernas así que habrá que jugar con eso es un problema que claro como mis piernas son tetas operadas entonces claro y como el culo también le puse silicona para que no no me pesa y me va para abajo pero bueno si conseguimos que en las cuatro horas que estaremos en el agua no salga reventado sino que salga bien para la bici ya lo tendremos ganado menos de cuatro o menos bueno bueno todo lo que sea menos de cuatro ya victoria venga vamos a ir entrenando familia vamos allá vamos allá al agua bueno jabalí de que me he pegado la enrollada del vídeo de 10 minutos y aún no os he dicho que el ultraman es 3 4 5 de octubre andalucía a los alrededores de sevilla se llama toro man y lo vais a flipar venga un poco de like ni dejad aquí abajo ahora en comentarios si creéis que voy a quedar finisher o no finisher o muerto o ultratumba o décimo o 20 o 5 o 3 o lo que sea venga va se aceptan apuestas y es que voy a nadar a armar un rato ahora para no ahogarme luego en el lago